Hola a todos, soy Isenia y están mirando Car Dealer TV. Esta semana tenemos muchas promociones de los mejores dealers en el Valle Central. No olviden mirar nuestro nuevo segmento, In The Shop, y también tenemos nuestra gran especial de la semana a continuación. No olviden pasar por su revista iDrive Magazine o bien visítenos en facebook.com diagonal iDriveAuto para más contenido en línea. Así que comencemos con nuestra gran especial de la semana. Gran especial de la semana, patrocinado por iDrive Magazine. La gran especial de esta semana es traída para ti por automercado y es este Honda Accord LX 2010. Este vehículo está equipado con transmisión automática, solo 57 mil millas, a tan solo 12 mil 999. No te pierdas más especiales de automercado, más adelante en el programa. ¡Qué buena promoción! Aún tenemos mucho que mostrarles, así que comencemos con nuestro programa. Samsung Auto Sales trae para ti este Lexus IS 2010. Este vehículo está equipado con transmisión automática, solo 30 mil millas, interiores en piel, quema cocos, a un excelente precio de 23 mil 999. Samsung Auto Sales trae para ti esta Toyota Tacoma 2006. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, rines de aluminio, aire acondicionado, excelente para el trabajo. Llévatela a un increíble precio de 9 mil 999. Ahora te presentamos esta Chevy Tahoe 2003. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, interiores en piel, televisión, asientos eléctricos. Llévatela a tan solo 5 mil 999. Ahora te presentamos esta Honda Odyssey 2007. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, interiores en piel, quema cocos, excelente para la familia. Llévatela a tan solo 13 mil 999. Samsung Auto Sales trae para ti este Toyota Corolla S 2006. Este vehículo está equipado con transmisión automática, llantas personalizadas, completamente eléctrico, a un increíble precio de 8 mil 995. Cuando compres tu coche aquí en Automercado, vivirás la experiencia de compra que solo la ciudad de Clovis te ofrece. Aquí siempre recibirás el mejor servicio, los mejores autos y el mejor financiamiento. Ubicado a solo unos pasos de Old Town Clovis, Automercado tiene una gran selección de autos. Tenemos todas las marcas y modelos para que puedas llevarte el que más te guste. En Automercado queremos hacerte sentir como en casa mientras compras tu coche. Cada vehículo es revisado a detalle por uno de nuestros técnicos certificados. Revisa las ofertas que tenemos para ti. Automercado trae para ti este Mazda RX-A 2005. Este vehículo está equipado con transmisión automática, trines de aluminio, completamente eléctrico, a un excelente precio de 8 mil 999. Automercado trae para ti este Sion TC 2007. Este vehículo está equipado con transmisión manual, rines de aluminio, completamente eléctrico, a tan solo 8 mil 999. Automercado trae para ti esta Ford Ranger 2007. Esta camioneta está equipada con transmisión manual de 5 velocidades, rines de aluminio, aire acondicionado, vidrios entintados, a tan solo 6 mil 999. Automercado trae para ti este Acura RL 3.5 2005. Este vehículo está equipado con transmisión automática, interiores en piel, quema cocos, completamente eléctrico, a tan solo 8 mil 999. Automercado trae para ti este BMW 320i 2007. Este vehículo está equipado con transmisión automática, interiores en piel, quema cocos, completamente eléctrico, a tan solo 11 mil 999. Ahora te presentamos esta Toyota Tundra SR5 2000. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, remolque, estribos, completamente eléctrica, a tan solo 7 mil 999. Ahora te presentamos este Nissan Altima 2009. Este vehículo está equipado con transmisión automática, vidrios entintados, completamente eléctrico, certificado Carfax un solo dueño, a solo 11 mil 999. Automercado trae para ti este Mazda 3 Hatchback 2004. Este vehículo está equipado con transmisión automática, interiores en piel, quema cocos, rines de aluminio, a tan solo 7 mil 999. Automercado trae para ti este Chevy Cruze LT 2011. Este vehículo está equipado con transmisión automática, vidrios entintados, completamente eléctrico, a tan solo 11 mil 999. Automercado trae para ti este Volkswagen Passat 2007. Este vehículo está equipado con transmisión automática, interiores en piel, quema cocos, completamente eléctrico, a tan solo 7 mil 999. Automercado trae para ti este Ford F-150 2004. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, 4x4, remolque, completamente eléctrica, a tan solo 12 mil 999. Automercado trae para ti este Chevy Silverado LS 2007. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, remolque, completamente eléctrica, a tan solo 9 mil 999. Automercado trae para ti este Dodge Avenger 2012. Este vehículo está equipado con transmisión automática, completamente eléctrico, super limpio, a tan solo 10 mil 999. Automercado trae para ti este GMC Canyon 2006. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, remolque, aire acondicionado, excelente para el trabajo, a tan solo 8 mil 999. Automercado trae para ti este Toyota Matrix XR 2005. Este vehículo está equipado con transmisión automática, llantas personalizadas, completamente eléctrica, a un excelente precio de 6 mil 999. ¿Es la primera vez que compras un auto? ¿Necesitas una segunda oportunidad de crédito? Nuestros especialistas financieros tienen el mejor crédito para ti. Te ayudamos a reconstruir tu historial de crédito. Una simple llamada y puedes tener un crédito preaprobado en solo 5 minutos. Te financiamos incluso sin enganche. Deja que te ayudemos para que te lleves el coche que tú quieres. Automercado cuenta con más de 40 años de experiencia en ventas y servicio. Ubicado en la avenida Clovis, a un costado de la calle North Sierra. Visítanos hoy mismo. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, remolque, 4x4, completamente eléctrica. Llama y pregunta por el precio especial del show. Silva Ford trae para ti este Toyota Corolla LE 2014. Este deportivo está equipado con transmisión automática, vidrios entintados, completamente eléctrico. Llama y pregunta por el precio especial del show. Silva Ford trae para ti este Jeep Wrangler Unlimited 2011. Este vehículo está equipado con transmisión automática, interiores en piel, diseño personalizado por KAO Auto Styling. Llama y pregunta por el precio especial del show. Silva Ford trae para ti este Dodge 2500 Heavy Duty SLT 2014. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, turbo Cummings Diesel. Llama y pregunta por el precio especial del show. Silva Ford trae para ti este Lincoln MKS 2013. Este vehículo está equipado con transmisión automática, interiores en piel, sistema de navegación, cámara trasera. Llama y pregunta por el precio especial del show. Silva Ford trae para ti este Mercedes-Benz C250 2012. Este vehículo está equipado con transmisión automática, interiores en piel, quemacocos, asientos eléctricos. Llama y pregunta por el precio especial del show. Silva Ford trae para ti este Chevy 1500 LT 2013. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, llantas personalizadas, solo 37,000 millas. Llama y pregunta por el precio especial del show. Silva Ford trae para ti este Chevy 2500 Heavy Duty LS 2004. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, 4x4, certificado Carfax un solo dueño. Llama y pregunta por el precio especial del show. Silva Ford trae para ti este Ford Focus SE 2013. Este vehículo está equipado con transmisión automática, interiores en piel, rines de aluminio, spoiler trasero. Llama y pregunta por el precio especial del show. Silva Ford trae para ti este Jeep Wrangler Unlimited 2011. Este vehículo está equipado con transmisión automática, interiores en piel, pintura personalizada by K.A.O. Auto Styling. Llama y pregunta por el precio especial del show. Silva Ford trae para ti este Dodge Ram 1500 2012. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, motor Hemi 5.7 litros, completamente eléctrica. Llama y pregunta por el precio especial del show. Silva Ford trae para ti este Dodge Charger 2012. Este vehículo está equipado con transmisión automática, interiores en piel, quemacocos, completamente equipado. Llama y pregunta por el precio especial del show. Silva Ford trae para ti este Ford Fusion SE 2010. Este vehículo está equipado con transmisión automática, vidrios entintados, spoiler trasero, completamente eléctrico. Llama y pregunta por el precio especial del show. Silva Ford trae para ti este Mercedes-Benz C250 2013. Este vehículo está equipado con transmisión automática, interiores en piel, asientos eléctricos, quemacocos. Llama y pregunta por el precio especial del show. ¿Te gustó algún vehículo? ¿Te gustó algún vehículo? Llama ahora mismo al dealer y pide tu prueba de manejo. Ahora vamos a una breve pausa comercial y regresamos en un instante. Frustrado de los mismos problemas de tu coche viejo, es momento de un cambio. Busca la revista iDrive Magazine y encuentra tu mejor opción. iDrive Magazine, la opción número uno en los dealers del Valle Central. Llegar a casa a salvo está a solo un clic de distancia. Pero asegurarse de que su hijo está en el asiento correcto es solo uno de los pasos en el camino a los viajes seguros. I don't know how it works. Busque el asiento correcto para la edad y tamaño de su pequeño. We've done what you told us. No hay manera más segura de llegar a casa. Sepa de seguro que su hijo está en el asiento correcto. Obtenga toda la información en safercar.gov slash protegidos. Patrocino por National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council. Espero estén disfrutando del programa hasta ahora. Continuemos con estas grandes ofertas. Clobis Automart es el mejor lugar para comprar tu coche, camioneta o SUV. Escoge entre más de 100 vehículos semi nuevos existentes en nuestro inventario. Nos ajustamos a cualquier presupuesto aquí en Clobis Automart. No importa si estás buscando un coche familiar o un auto de lujo. Llámanos y en solo 5 minutos tu crédito puede estar preaprobado. En Clobis Automart todos nuestros vehículos son minuciosamente revisados por nuestros técnicos certificados. ¿Necesitas una segunda oportunidad de financiamiento? Nosotros te damos las mejores tarifas con las mejores instituciones financieras. Aquí tenemos los mejores programas para ti. Te dejamos con algunas de nuestras promociones. Ahora te presentamos esta Ford Explorer Sport Track 2003. Esta camioneta está equipada con transmisión manual de 5 velocidades, remolque, completamente eléctrica, a tan solo $6,999. Clobis Automart trae para ti esta Honda CR-V 2002. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, completamente eléctrica, súper limpia, a un increíble precio de $5,999. Ahora te presentamos esta Chevy Silverado 2009. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, rines de aluminio, 4x4, remolque, a tan solo $17,999. Clobis Automart trae para ti esta Ford Explorer 2005. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, vidrios entintados, certificado Carfax de un solo dueño, a un excelente precio de $7,999. Ahora te presentamos esta GMC Canyon 2008. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, completamente eléctrica, aire acondicionado, a tan solo $8,999. Clobis Automart trae para ti este Mazda RX-8 2004. Este vehículo está equipado con transmisión manual de 6 velocidades, interiores en piel, llantas personalizadas, a tan solo $8,999. Ahora te presentamos este Acura TL 2009. Este vehículo está equipado con transmisión automática, certificado Carfax un solo dueño, completamente eléctrico, a tan solo $15,999. Clobis Automart trae para ti esta Dodge Ram 2500 99. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, 4x4, remolque, suspensión personalizada, a un excelente precio de $1,999. Clobis Automart trae para ti este Toyota Camry SE 2008. Este vehículo está equipado con transmisión manual de 5 velocidades, quemacocos, solo 75,000 millas, a un excelente precio de $11,999. Clobis Automart trae para ti esta Toyota Tacoma 2006. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, vidrios entintados, estribos, completamente eléctrica, a tan solo $19,999. Ahora te presentamos esta Ford F250 King Ranch Edition 2008. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, motor diésel, 4x4, a tan solo $27,999. Clobis Automart trae para ti esta Honda Pilot 2004. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, interiores en piel, tercer fila de asientos, llévatela a tan solo $8,999. Ahora te presentamos esta Chevy Tahoe LT 2007. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, interiores en piel, tercer fila de asientos, a tan solo $16,999. Clobis Automart trae para ti esta Chevy Colorado 2007. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, llantas personalizadas, certificado Carfax de un solo dueño, a tan solo $1,999. Ahora te presentamos este Jeep Wrangler 2003. Este vehículo está equipado con transmisión manual de 5 velocidades, remolque, llantas personalizadas, estribos, a tan solo $1,999. Clobis Automart trae para ti esta Toyota RAV4 2008. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, completamente eléctrica, vidrios entintados, llévatela a un increíble precio de $1,999. Contamos con nuevo inventario todos los días. Visítanos y platica con uno de nuestros vendedores 100% calificados. Estamos ubicados en la esquina sureste de Shah y la carretera 168. Y recuerda, siempre es sencillo comprar aquí en Clobis Automart. ¿Estás en busca de ese gran coche o camioneta personalizado? No busques más. VJ's King of Custom Cars ha estado ofreciendo autos personalizados de gran calidad desde 1996. Por más de 18 años, VJ's ha sido el lugar de confianza en autos y camionetas personalizados. De hecho, hemos sido reconocidos con el A-plus rating en el Better Business Bureau. Es por eso que decimos, si no es VJ's, no es personalizado. Con precios que empiezan desde los $8,977. En VJ's, no solo todos los coches tienen reporte histórico de Carfax. También tenemos la mayor selección de vehículos Carfax de un solo dueño en todo el Valle Central. La mayoría de nuestro inventario ha sido personalizado con suspensiones totalmente modificadas y llantas personalizadas. Estas son algunas de nuestras promociones. VJ's Auto Center trae para ti este Honda Civic 2010. Este vehículo está equipado con transmisión manual de 5 velocidades, spoiler trasero, completamente eléctrico, a tan solo $1,977. Ahora te presentamos este Nissan Sentra SR 2011. Este vehículo está equipado con transmisión automática, spoiler trasero, completamente eléctrico, a tan solo $11,777. VJ's Auto Center trae para ti este Dodge Charger 2013. Este vehículo está equipado con transmisión automática, certificado Carfax un solo dueño, a un excelente precio de $21,977. VJ's Auto Center trae para ti este GMC Terrain SLE 2010. Esta camioneta está equipado con transmisión automática, certificado Carfax un solo dueño, completamente eléctrica, a tan solo $17,977. VJ's Auto Center trae para ti esta Cadillac Escalade 2009. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, llantas personalizadas de 22 pulgadas, completamente equipada a tan solo $27,977. Además de nuestro gran inventario, contamos con Credit Union Direct Lending y ofrecemos el mejor financiamiento a todos nuestros clientes. Puedes aplicar rápido en línea, solo ve a VJ's Auto Center.com para tu aprobación de crédito, o bien, visítanos hoy mismo. Estamos ubicados en Fresno, en la esquina de Abbey y Grant, dos cuadras al sur de la carretera 180. El auto de tus sueños se está esperando en VJ's King of Custom Cars. No lo sueñes, ¡manéjalo! Espero estén disfrutando el programa. Aún tenemos muchas sorpresas que mostrarles cuando regresemos. ¡Gracias! 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 Una vida plena medida en asientos empieza con los asientos adecuados en la infancia. Los choques son una de las causas principales de muertes de niños de 1 a 13 años. Aprende a prevenirlas con el sistema de seguridad adecuado a cada edad y tamaño. ¡Gracias! 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 Están en las que se acercan inmediatamente. Hagan hasta un lado. Es muy importante revisar todo antes de ir uno, especialmente cuando está a la temperatura alta y que está empezando a calentar el tiempo. ¡Gracias, Tino! ¡Gracias, Dino! Ahora dinos, ¿qué promoción hay para ahora? La promoción que tenemos ahora es un diagnóstico gratis de tu vehículo, también un examen de compresión de tu vehículo para saber exactamente qué está causando que se caliente. Wow, amigos, ya escucharon. Ahora vengan a visitarnos aquí a Car Team Continuo a ver qué pasa con su carro. Dicen que cuando enfrentas un peligro extremo, tu vida pasa frente a ti. Si piensas que eso es triste, considera enfrentarlo sin tener todavía una vida que pase frente a ti. Los choques son una de las causas principales de muertes de niños de 1 a 13 años. Las heridas y muertes pueden prevenirse con el sistema de protección adecuado. Visita safercar.gov para saber cuál es el apropiado para cada edad y tamaño. ¡Wow! No lo puedo creer. Estoy viendo Car Dealer TV en mi teléfono celular. Ahora no me vuelvo a perder ni un solo capítulo. Solo tienes que ingresar a youtube.com slash iDriveAuto y buscar el último capítulo. También lo puedo ver en mi tableta o computadora. Ahora lo puedo ver en cualquier lugar a cualquier hora. Bienvenidos nuevamente a Car Dealer TV. Soy Yesenia y estas son algunas de nuestras promociones. Cuando se trata de comprar un auto o simplemente llevarlo al servicio, tenemos lo mejor para ofrecer a nuestros clientes. En Hanford Toyota, estamos orgullosos de llevar al Valle Central nuestros vehículos de gran calidad Toyota e-Syon. Si estás en busca de un coche nuevo o bien un semi nuevo de gran calidad, nuestro equipo de profesionales puede ayudarte a encontrar el vehículo adecuado al mejor precio. Solo aquí en Hanford Toyota. Revisa las grandes ofertas que traemos para ti. Hanford Toyota trae para ti esta Toyota Siena 2012. Este vehículo está equipado con transmisión automática, muy pocas millas, tercer fila de asientos, a solo 26,887. Hanford Toyota 3 para ti esta Toyota Tundra Crew Max 2007. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, completamente eléctrica, remolque, a solo 25,997. Hanford Toyota 3 para ti este Chrysler 300 2007. Este vehículo está equipado con transmisión automática, completamente eléctrico, interiores de piel, quema cocos, a solo 16,997. Hanford Toyota 3 para ti este Nissan Rogue SL 2012. Este vehículo está equipado con transmisión automática, completamente eléctrico, ahorrador de gasolina, a solo 20,887. Hanford Toyota 3 para ti esta GMC U Condos, este vehículo está equipado con transmisión automática, rines de aluminio, tercer fila de asientos, muy pocas millas, pregunta por el precio especial del show. Ven y visítanos aquí en Hanford Hyundai, ubicado a la salida de la carretera 198 y la avenida 12 en Hanford, a solo unos minutos de Fresno y Vaiselia. Solo en Hanford Hyundai tenemos en exclusiva para ti el increíble y fabuloso Hyundai Liquis. A continuación encontrarás lo mejor de nuestros vehículos semi-nuevos. Hanford Hyundai trae para ti esta Ford Excursion XLT 2005. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, completamente eléctrica, tercer fila de asientos a solo 16,887. Hanford Hyundai trae para ti este Dodge Ram 1500 Quad Cab 2013. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, 4x4, completamente equipada, hable para la especial del show. Hanford Hyundai también trae para ti este Hyundai Accent 2011. Este vehículo está equipado con transmisión automática, ahorrador de gasolina, muy pocas millas, a solo 11,887. Hanford Hyundai también trae para ti esta Nissan Frontier 2011. Esta camioneta está equipada con transmisión automática, completamente eléctrica, muy buena camioneta para la familia, a solo 24,987. Hanford Hyundai trae para ti este BMW 535, este vehículo está equipado con transmisión automática, interiores de piel, quema cocos, a solo 21,997. Visítanos en Hanford Hyundai, donde las cosas buenas suceden. ¡Qué buenas promociones! Ven y pide tu prueba de manejo ahora. Aquí en Car Dealer TV siempre decimos, hoy es un gran día para una prueba de manejo. Y no se te olvide pasar por tu revista iDrive Magazine para más promociones. Gracias por mirar Car Dealer TV y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. No pierdas la oportunidad de anunciarte con nosotros aquí en Car Dealer TV. Llama ahora mismo al 1-888-583-7483.